El poder del cielo el poder del cielo el poder del cielo Poder, poder, poder del cielo recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Ya se le cumplió lo que prometió el Señor, ya se le cumplió lo que prometió el Señor Que en estos últimos tiempos recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, alábale, adónale, cantale al Señor en este cambio Recibe el poder, recibe el poder, 받ale y cantale al Señor en este camino En el medio del alabanza, se envuelva el espíritu de Dios Recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe el poder Recibe el poder, recibe el poder, recibelo ahora Recibe el poder, reciendo el poder, reciendo el poder Recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo ahora Ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder Ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento el poder, ya siento, ya puedo, siéntalo, sienta el poder sobre tu vida, sienta el poder de Dios, tu presencia sobre tu vida, esta noche, el poder de Dios sobre tu alma, siéntalo, sigalo hablando. Dios bendita el nombre, lo indica el nombre, ya siento el poder, 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 poder del cielo, poder, poder, poder del cielo. Ya siento el poder, ya siento el poder. Aleluya. Gloria al Señor, levante su mano al cielo, y adore al Señor, glorifica su nombre. Aleluya. Toda la creación, alaba a Dios, y cuanto más sus hijos, aquellos que han sido lavados con su sangre, limpiados con su sangre. El pueblo del Señor, levanta su mano, y adora a Dios, aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que hizo el universo, hizo la tierra, nos hizo a nosotros, merece toda la alabanza, el reconocimiento, la gratitud. Una mano levantada, es una mano agradecida, una mano levantada, es una mano de victoria, una mano limpia, que adora a su Dios. Adorale al Señor, adorale a Dios, adorale a Dios, aleluya. Oh mi alma te adora, oh mi alma glorifica tu nombre. Allí en el cielo, estas manos seguirán levantando, y el pueblo alabará, y seguirá alabando, y seguirá glorificando a Dios. Aleluya. Y ángeles adoran, y el pueblo santo, la novia, la iglesia adora. Oh, cuán maravilloso eres. Oh mi alma te adora, que lindo eres Señor, que precioso eres. Cuán grande y maravilloso es el Señor, y ha hecho obra grande y maravillosa en nosotros. Gracias mi Señor, gracias bendito Dios, aleluya. Y dele un fuerte aplauso al que vive, el vive, el vive, el vive. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Queremos una palabrita de bendición a nuestro pastor, el pítero de Ayacucho, nuestro pastor, Dios, gloria a Dios. Una palabrita de bendición, de saludo, gloria al Señor, te esperamos, amén. Aleluya. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amados siervos de Dios, oficiales, prevíteros, la familia de Perú, aleluya, de Latinoamérica, de Iberoamérica. Estamos muy agradecidos por la presencia de nuestro Padre Celestial en este lugar. Todos somos hijos de Dios, hermano, aquí. Aleluya. Gracias a Dios, una vez más, por habernos convocado el Señor a este lugar, para poder recordarnos. Aleluya. Aleluya, jóvenes, señoritas que están aquí, aleluya, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años de los cuales digas, en ellos no tengo contentamiento. Por supuesto, estamos esperando el mensaje del Señor en esta noche, hermano. Gloria a Dios. Dios, que bueno, nos hemos gozado ya estos dos días, mañana viene, pasado, y el domingo estará cerrándose esta fiesta preciosa. Aleluya. Toda la familia peruana, aleluya, necesita de Cristo, necesita de su palabra. Aleluya. Damos la gloria a Dios, hermanos. Aleluya. La familia cristiana, aleluya, de Latinoamérica. Toda vez que se recuerda de su Señor, el Señor, nuestro Señor, se agrada de nosotros, hermano. Aleluya. Estamos aquí para bendecir su santo y buen nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Agradecemos todos los medios de comunicación, aleluya, que están enlazando. Hay emisoras por ahí, que enlazan este programa, la Hora de la Transformación, todo lo que es Betel, hermano. Algunos hasta clandestinamente enlazan esta radio, este canal de televisión, para la bendición de nuestros pueblos y las ciudades. Así que esforcémonos, bien dijo, aleluya, uno de los líderes del Antiguo Testamento. Esfuérzate y esforcémonos por nuestros pueblos y por las ciudades de nuestro Dios. Y Jehová Dios, que haga lo que le parezca bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos reunidos aquí para decir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, bienvenido a nuestro hogar. Qué bueno que el hogar sea cristo-céntrico. En otras palabras, el hogar cristiano tiene que ser triangular. Dios, esposa y el esposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos muy agradecidos a nuestros pastores, siervos de Dios, que el Señor, el Espíritu Santo, le movió para convocar también. Aleluya. La familia del Perú y de América Latina necesita de Cristo. Aleluya. Damos la gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos cantar ese coro, aunque no soy cantante, no tengo ni arte, ni talento. Pero, ven a conocer a mi Salvador. Tu papá, mamá, hijo, ven a conocer a mi Salvador. A ver si nos ayudan por ahí. Gloria a Jesús. ¿Cuánto alabamos al Señor, hermano? Aleluya. Estamos esperando, estamos en suspenso. Viene el mensaje, hermano. Aleluya. Qué bueno es el Señor. A ver, los siervos de Dios. Ven a conocer a mi Salvador. A ver, sí podemos cantar, creo. Ahí estamos. A mi Salvador, a mi Salvador. Oh, ven a conocer a mi Salvador. Y tendrá su dulce paz. Sí, se puede. Oh, ven a conocer a mi Salvador. A mi Salvador. A mi Salvador. Oh, ven a conocer a mi Salvador. Oh, ven a conocer a mi Salvador. A mi Salvador. A mi Salvador. A mi Salvador. Oh, ven a conocer a mi Salvador. Y tendrá su dulce paz. Oh, ven a conocer a mi Salvador. Familia del Perú. A mi Salvador. Oh, ven a conocer a mi Salvador. Y tendrá su dulce paz. Y tendrá su dulce paz. Seguimos. Oh, ven a conocer a mi Salvador. Está preciosa. A mi Salvador. A mi Salvador. A mi Salvador. Oh, ven a conocer a mi Salvador. Y tendrá su dulce paz. Aleluya. Gloria a Dios. Van llegando los siervos del Señor. Nuestro pastor Rodolfo González. ¿Cuánto los saludamos? Gloria al Señor. ¿Cuánto los saludamos? Una bendición muy grande tenerlo entre nosotros. Los oficiales de la obra también. Reverendo oficial de la obra. Vicepresidente. Reverendo Arturo Soto. Y el reverendo Presidente de la Hora del Mundial, Gustavo Martínez. Cantamos esa alabanza. Bienvenido. 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 Los hermanos en la fe. Nos gozamos en decir. Bienvenido. Bienvenido. Al volvernos a reunir. Bienvenido. 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 Los hermanos en la fe. Nos gozamos en decir. Bienvenido. Bienvenido. Al volvernos a reunir Bienvenidos Y bienvenidos 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 al Perú Que siempre estamos de paz a recibirlos Bienvenidos Bienvenidos Al volvernos a reunir Bienvenidos Aleluya Y todo el pueblo del Señor le dice a los siervos Bienvenidos Gloria al nombre de Cristo Cuanto nos seguimos gozando amados Gloria al nombre del Señor Está aquí también Pastor Alor, Gloria a Dios Amén, Plesvítero allí de la zona de Nazca Tomen asiento un minutito, una palabra De bendición en esta noche Gloria a Dios, Amén Amén, Amén, Gloria a Dios Amén, Gloria a Cristo Pastor, Juan Espíritu Gloria a Dios Continuamos con esta actividad ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios Al nombre de Cristo Aleluya Nos ponemos de pie Gloria a Dios Y seguimos alabando El nombre del Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Es mi bendición en esta parte hermano Dejar a nuestro amado Pastor Rodolfo González Cruz Presidente de la obra Del Movimiento Mundial Aquí en Perú Y oficial internacional Lo dejamos con todos ustedes Seguimos moviendo nuestros brazos Saludando a nuestro Pastor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Dios les bendiga Dios bendiga el Perú Dios bendiga América Dios bendiga Europa Asia, África Oceanía Australia Y todas las islas Donde estamos llegando A través de los medios De la internet La radio Y la televisión Por satélite Gloria al Señor Desde este lugar Cuatro mueven sus brazos A ver cámaras Que enfoquen ahí al pueblo Saludando a toda la audiencia Desde el radio Internet Y televisión Saludamos a todos ustedes hermano Allá en las muchas distancias En los hogares En los teléfonos Con televisión En los que están Con computadoras Gloria a Dios Dios les bendiga Contento de estar aquí nuevamente En este estadio De la Universidad Mayor De San Marco Que es el único lugar Que podemos reunirnos ahora Porque no hay otro lugar Que nos Que podamos entrar nosotros Gloria a Dios Recientemente Tuvimos una actividad Bien grande En Arequipa Gloria a Dios Y Y muchos hermanos Que están en lugares distantes Parece que no han podido llegar Pero aquí están llegando Y esperamos que Para el día de mañana Será mucho más grande esto Ya estamos llenando Todo el estadio Gloria a Dios Mañana será más lleno Pasado será más lleno Y el domingo Reventará esto Gloria a Dios Un abrazo Mis amados hermanos en Cristo Hermanos de otras iglesias Que han venido Sabiendo que la iglesia de Cristo Es una A los amigos de Cristo A los amigos de Cristo Que oyendo el mensaje de une a la familia Con Cristo Con el poder de Jesucristo Han venido buscando esa bendición Anoche Anoche vimos aquí Una gran multitud Jesús con lágrima Y esta noche Y esta noche Dios va a hacer cosas mayores Gloria a Dios Gloria a Dios Hemos estado reunidos con los oficiales nacionales Junto con los oficiales internacionales Junto con los oficiales internacionales En la ofrenda Antes de las ocho y media Porque a las ocho y media Debe entrar el mensaje A esta hora Anoche Comencé a predicar yo Y ya no pude Predicar lo que Tenía para predicar Pero entregamos Lo que Dios quiso Y Dios hizo su obra maravillosa Estamos contentos De tener con nosotros Al reverendo Gustavo Martínez Garavito Presidente mundial Del movimiento misionero Alabado sea el Señor Varón aprobado por Dios En la fe En el trabajo Y en el sacrificio Y Dios le ha venido usando poderosamente Lo tenemos con nosotros Es una bendición Saludo a nuestro presidente Reverendo Gustavo Saludo a nuestro vicepresidente Reverendo José Arturo Soto Hombre también de trayectoria Que viene realizando Una labor muy grande Primero En la ciudad En el país de Panamá Porque no fuera en la ciudad Comenzó allí jovencito Ahí se fue madurando Y levantando obras Y luego se extendió Por todo Centroamérica Abriendo obra Y atendiendo obras Hasta México Todo Centroamérica Gloria a Dios Pero también Por todo el mundo Hoy es también Aparte de ser oficial Internacional Vicepresidente Es también el supervisor Misionero en Europa Pero se mueve también Por todo el mundo Igualmente que el presidente Y otros oficiales Que nos movemos Juntos con ellos O uno por un lado Y otro por otro lado Porque las iglesias Se han ido ya Próximo a 70 naciones Del mundo ¿Cuántos alaban a Dios? Esto no hay quien lo pare Hermano La obra sigue avanzando Gloria a Dios No quiero Tomar mucho más tiempo No sé si el pastor Nos dirá esta noche O mañana Un poquito Sobre Lo que tenemos Del proyecto De los 50 años Que se inició Esta obra En Puerto Rico Amén Esta obra Del movimiento Misionero Mundial Ya yo le dije Algo anoche Por arribita Hasta el presidente De la república Está conmovido En Panamá Y el ministro De De turismo Gloria a Dios Hasta conseguir aviones Para poder Trasladar 3 mil A 4 mil Hermanos En aviones Charter Es decir Aviones exclusivos Para llevarnos Y para traernos Alabado sea Cristo Alabado sea Cristo Hermano De esto hablaremos Un poco más después Gloria a Dios Y ya Porque ya El tiempo ha avanzado Mañana Será posible Que nos hable Un poco El reverendo José Arturo Soto Que es El anfitrión De esta gran De esta gran labor En Panamá Gloria a Dios Yo quiero dejar Por aquí En esta hora Al reverendo Gustavo Martínez Nuestro presidente Para que nos dé Palabra de saludo Y el presente Al predicador De la palabra De Dios Bienvenido A Perú Dios los bendiga Aleluya El Señor nos continúa Bendiciendo a todos Señor los bendiga a todos Que hermoso poder ver Un pueblo aquí Unido En Cristo Dispuesto Adorar Y a exaltar Su santo nombre Amén Nos gozamos De que el Señor Conceda el privilegio De poder llegar Hasta este lugar Una vez más Y tener Frente a nosotros Esta Multitud De hijos E hijas De Dios Hombres y mujeres Salvados Y lavados En la sangre Del Cordero Un saludo Un abrazo Para todos En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor nuestro Saludo muy especialmente Al reverendo Rodolfo González Oficial internacional Cresorero de la obra Y anfitrión En esta ocasión Para esta Gran Actividad De la familia Aquí en el Perú Reverendo José Arturo Soto También Vicepresidente De la obra A nivel mundial Que nos gozamos También De que esté Aquí con nosotros En esta Gran Ocasión Y oportunidad De la cual El Señor Nos ha reunido Saludo Al reverendo